Me gusta, me encanta la cocina. Para que el gallo pinto nos quede muy rico, lo preparamos con cebolla, chile dulce. Se sofríe y después se pone el culantro. Muy rico, yo lo he probado y sí. No se arrepentirán. Los invitamos a que vengan a Mascarada a probar el sabor. De la comida costarricense.